cosa que los niños de ahora hacen que antes ameritaban una pela ok 17 en tercero porque no me comía y en la mollera 37 en tercero cristian este muchacho lo saben ya te la fiel del detallado que se llama el del pachaca a los números llamas de ahí otro el diamante otro el diamante llamas de ellos y él me pica la cabeza si se le pidió cristales y ahora se comen a franklin mirabal porque le celebró el cumpleaños y luego pago una publicidad por instagram para promocionar por ello no es un evento aquí cada uno de nosotros debería pagar una publicidad de un beso con su mujer aquí estamos repartiendo y haga una publicidad en instagram con tu mujer y con los 10 muchachos no cabemos la foto pero cuáles 10 tú la conoces más igual de los cuatro hijos cuatro hijos tú que dijiste 10 por aquí no se miente en este programa o se miente sí pero tú como cristiano no debería la primera razón por las cuales un mucha cosa que hace los muchachos ahora que antes ameritaban una una pela es el segundo pronombre personal como así perdón antes de que tú continúes es bueno que sepa el community man que no puede hacer mueca detrás de ariel porque se te están grabando usted va a ir para el globo de rato con lo que tú estás viendo que no se vaya a emocionar demasiado y no diga una plebería sin sonido como quiera se entiende adelante el caso es que el segundo pronombre personal una vez le dije yo a mi papá por cosa pa guillame como los vecinos de al lado que privaban en riquito si es un papi me dijo que pasa la bendición papá la bendición papá había que decirle papá y había que otra cosa es el recibimiento que le dan los hijos a sus padres por ejemplo antes tú tienes que cumplir con todo un ritual de cuando tu papá llegaba si tu papá se sentaba en una mecedora tú le quitaba los zapatos las medias le buscaba agua para los que buscaban la pluma y la chancleta la traía la pluma con el gallo hoy te llegas a la espalda y después de pasar a la mano hoy te llegas a tu casa y te ignoran así es tan lo más que lo más que tiene el papá pasa por detrás del niño está completo y el papá de más grande de cariño cuando te preguntan que me trajiste que hay que le es la frase más larga que otra cosa que ameritaba una pela era el interrogatorio como si se van a lo que era militar que tiene que dígame señor y la y también y tampoco le podía poner con lo que decía el papá no ni mandarlo para su mente tampoco pero usted responde sí señor yo no le digo señor a nadie ah porque tú eres malcriada yo te voy a tener que someter a ti pero así mira hay por más dolor no pero tú hoy viniste en ese o sea o sea que está malcriada usted está tomando la papá juana bueno bueno que hubo que vino es el abogado es de ti que estoy hablando no lo mire con de no 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 venga a cambiarlo es de ti que estoy hablando vino y sí adelante otra es quitarle autoridad a un familiar ah como por ejemplo cuando el niño se empodera y un tío le llama la atención le dice mire usted no es mi papá ay es verdad es verdad antes te sonaba el tío y cuando te llevaba a la casa te sonaban los papás otra vez hasta con los vecinos funcionaba mire usted no es mi papá para hablarme duro me entera de esa vieja mire y dale y dale y respete a doña Calala y doña Calala es la media habladora pero es madrina de tu papá que había algo también que tú no le podías tú no podías a tus abuelos decirle nada que se asemejara al sueño cuando sabes que los abuelos siempre hablaban mucho como rezaban ay si tú decías ay abuelo vas a acotar ay al papá de tu papá y si tú le haces la afirmación que calla ¿cuál? ay sí 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 ay sí sí ganarte 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 tú mismo no te podías pedir que te mandaran a Chichigua porque de una vez suéltame en banda suéltame en banda que tú no podías hacer que tú no podías hacer estamos hablando de las cosas que los niños hacen ahora que antes ameritaban una pena estrellarle la puerta de tu habitación ay terminaron una discusión y tú te vas para tu habitación y le doy un estrellón a la puerta mira yo no vivía ese periodo no se te podía en casa en Mayan Cortina tú estrellas la cortina cortina en un solo lado y para mala suerte de la vida a veces te estaban corriendo y tú tenías un vaso cormado en la mano y te caías ah tú te estrellando pero fue el vaso que me cayó o sea usted te estrellando otra cosa extraña te llamaban la atención y tú no podías ponerte guapo no y ese truño y por qué tomías el truño encarado pero por qué por qué por qué te insultas haciéndome puñito a mí haciéndome tú y la pena no era un motivo para llorar no y está llorando y sigue llorando tú quieres que te dé de verdad tú con dos chichones en la cabeza otra pero cuando te decían ajá tú estás llorando ajá mamá pero es que tú quieres que me estés riendo ajá y me responde y me responde me pone por aquí una que hace lo carajito ahora que tú llamas le manda un niño al colmado y te dice ahí está el número del delivery sí ay ay tú no lo podías referir a tu papá no o manda pulano allá que hay con velocidad te mandaban a ti tú y te manda pulano sí tú no podías delegar sí oh señor gerente no y además señor supervisor en mi caso en mi caso porque mamá tenía un problema y es que mamá no podía coger una cuerda con los fideos yo siempre decía mamá si le traje los fideos y no le gustan démelo y yo lo devuelvo no mamá decía a ver yo mando a este maldito muchacho me le mandan los fideos semi desbaratados pero ella ya lo iba desbaratando entonces me lo mandan desbaratados mamá lo va a desbaratado es más devuélvelo mamá ya usted echó la mitad que es lo que voy a devolver mi mamá le encantaba ya yo la conocía si tú le comprabas tú a veces uno mañoso le compras cómprame un queso allí en el colmado y tú al queso le llevabas su equinito ella le encantaba cuando tú llegabas con el queso ella le encantaba ah los rullites dámelo para higienizarte la cara ¿cómo se le higienizaba? te trujaba el queso en la cara tú no querías queso tú no querías queso come queso ahora Martín Tumañoso y me decía y me lo paga pero de dónde yo no trabajo y me lo paga igual que los viejos con las comidas en las alturas superlativas ¿cómo? principalmente cuando decía bichola con dulce casi siempre el niño se desespera con la bichola con dulce y cuando la está repartiendo siempre el niño dice y esa es la que me va a ganar y este niño mamá un día ofrezó una bichola con dulce y yo párense todo no coman no coman párense todo de la mesa ven mi niño ven comete esta poca esta poca es toda la bichola la baila cómetela toda y yo con los dos lagrimones pero no tranquila tómate tu tiempo que no hay prisa ella salió a buscar una chancleta yo me daía la grita yo me puse malo no, no, que yo me puse malo mira a mí me dieron una pena porque de día una hermana mía me deja mantequilla ¿cómo así? ¿pero cómo así? tú sabes que la gente de los pobres compraba mantequilla una barrita ¿qué barrita? eso era lo rico en un papel una que olía a gas de la funda de pan de las mantequillas de las mantequillas más malas de las mantequillas más malas se puede decir que ya no se ve el mercado ya no se ve el mercado malísima a gas parece que parece la compraba en una gasolinera ok y tal hermana mía juntando su pan quedaba poco yo me levanto y le hablo y mamá yo como me ha tenido un oído especial para oírle pique el de uno me deja mantequilla oh sin cepillar con esa boca atrás mira 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 hubo que buscar gripino para intervenir una cosa que no podía hacer uno y que los muchachitos te lo hacen ahora es en medio de la pela meterte la mano ay si tú no lo podías bloquear hay que agarrar ah me estás bloqueando y peor si era con conteo ah pero me vas a tapar o sea te daba una peli tú tenías que cooperar ponernos a los sitios de matar para que ella te diera ah me estás bloqueando ah me estás bloqueando a tu mamá ay tú me estás bloqueando yo tenía un hermano que la mamá mía terminaba no dándole la pela porque le hacía un espectáculo como así ella no bien levantaba la mano y decía me va a matar mamá una madre mata a tu hijo adiós una madre y ella lo había no la viada ya de Galicia yo era en el suelo adiós una madre venga a ver una madre matando a tu propio hijo él tiene más titulares en el suelo y mamá se reía muere hijo que no le he dado todavía y lo vecino y yo lo maté él mismo decía que ten el frente local comentando déjame terminar mi universidad no te quites la vida quiero ver a mis hijos crecer para qué me trajiste al mundo si me la ibas a quitar qué maldito dramático otra cosa que hacen mucho los niños ahora es que cuando les sirven una comida ellos alejan el plato y dicen yo no como esto ay 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 padre ay un día le sirvieron a papá y le pasan el mulo como era de costumbre un solo mulo que eran los pollos más raros los de casa nomás traían un mulo se lo pasaron a papá compraron de abajo a mí me pasan una ala y yo se me ocurrió decir pensé en voz alta y a mí ala se suspendió la comida también ay mío papá partió el plato y ni comió él ni comí yo él porque perdió el apellido y yo porque no quedé en condiciones de poderme sentar otra cosa que hacen muchos los niños ahora es tú estás tranquilo en tu casa con el radio encendido y él viene y cambia la música sí normal en el tiempo de nosotros no le daba tiempo al muchacho cambiaría el dial que ha comprado radio no tiene radio le quitaba la z 101 y pedí un brazo y podía estar durmiendo y más si tú le querías a la música y más si tú le querías a la música y ese disparate hoy la caraquita cuando mi papá la escuchaba que era la lotería venezolana no no que la lotería no podía perder el hilo porque no te decían cuándo iba a salir el premio no pero que no había una secuencia pero en mi casa premio mayor eso no traía eso no traía tiempo que en mi casa era el traje que papá escuchaba la caraquita pero no jugaba esos números una costumbre heredada y pa' qué le escuchaba y pa' que lo oí otra cosa que no te permitían a ti era el derecho al hambre en casa ajena ay sí de verdad sagrado sagrado de verdad porque entonces el vecino completaba tu cuota de pela o sea tengo hambre ay verdad mi niño si no yo no he comido ay 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 tú no he comido ah tú no he comido yo no he comido ni tú te podías encontrar nada antes ni que llegaste a casa me encontré cinco pesos cinco pesos tú no te podías encontrar antes ni un celular ni una jipeta nada tú te podías encontrar no 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 pero ni ahora no pero espérate tú conoces gente que se haya jipeta y se ha encontrado cartera de marcas y se ha encontrado se la encuentra con tarjeta a su nombre un iphone 7 se encontró tirado una pasora desbloqueado de fábrica no la pasora de jari 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 por eso ni podías llegar para tu casa con un celular que fue una rifa antes nadie se sacaba sí la batalla incluso antes antes no te permitían si tú eras una joven una joven señorita una doncella no te permitían que tú recibieras ningún tipo de regalos de hombre no no se podía a hombre no se le acepta regalos ni siquiera ah que tú tenías que explicar porque tú tenías hasta 500 pesos la única tradición Manolo todavía no te lo permite todavía no Manolo la única tradición de aquellos tiempos que queda ahora es que para los reinados una patronal la muchacha debe ser señorita porque te ríos bien otra cosa la marca están cediendo otra cosa la marca es ah pues no vamos a hacer otra cosa otra cosa que hacen los niños de ahora que antes también ameritaba una peles por ejemplo le brindan un plato de comida en una casa ajena y él comienza a lavar ese plato claro que rico está muy rico en mi casa nunca hacen de esto esta si es buena mi mamá no se envenenada de tu mamá en mi casa nunca se ha cocinado eso y el niño dice y el niño dice enséñale a mami como que se hace como es mira la peor el peor momento para tu volver a tu casa es cuando tu metiste la pata delante de tu mamá esta comida es buena mamá mami cocina salado este muchacho está acá vámonos yo no me quiero y ahora vámonos vámonos esa casa coía fuego el niño que ya que no se volvió en la casa de la vecina se tiraba al pelo no yo lo quiero y tú te daba cuenta venga el mami venga el mami la mano la toma por la mano el niño dice me está apretando yo lo sé pero ven entra cuando mi mamá veía telenovela yo rogaba a dios yo trataba de si yo iba a hablar hablaba en el tercer break porque yo sabía que ya se estaba acabando porque yo le hablaba en el primer break de la novela ella me agarraba la boca con la mano y me tenía la mano cerrada la boca cerrada hasta que se acabara la novela habla ahora no mamá y tú ahí como debe ser lo más cariñosa había una una pela típica en la adolescencia que era por un error de cálculo como así cuando tú no habías calculado bien la edad a la que pudías hacer eso y le decía voy a salir sí ven hasta dame una llave ay una tabana y antes que era difícil conseguir copia de llave ahora no dame una llave tú con 14 años dueño de la casa no y más o menos y en los campos era más difícil porque en los campos las puertas se cierra por dentro era sin llavín aquí hay uno aquí hay uno que roba pero ven acá muchachos pero en este país en el país en el país hay varios pero ven acá yo relajo eso y la última y no menos importante cuando tú le corriges la historia a tus padres ajá sí sí cuando tú le corriges la historia y tu papá comienza a contar no porque nosotros nos fuimos para Moca el fin de semana pasado eso no fue así no era para Moca no salimos estábamos en la casa nosotros no fuimos para Moca los padres hacen cuentos para echar vaina el Manuel un amigo de nosotros el Manuel que nos asistió y nos ayudó a los otros el día pasado se hizo una reunión en telemicro y el Manuel nuevo al fin corrió a Gómez Díaz con un dato de la segunda guerra mundial la segunda guerra mundial el sepalo dijo no señor Gómez eso no pasó en la segunda guerra dijo oh cuántos millones tú tienes cuántos millones tú tienes ya te he nombrado lo sentaron siéntate es que ese no el dato siéntate 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 no es que eso no sé eso no pasó en la segunda guerra si pasó seguimos con un brazo David eso pasó me trataron de nombre eso pasó aquí si pasó la tuya otra guerra esta es otra lucha la guerra tuya siéntate